Creo que este reconocimiento, de alguna forma, fortalece ese esfuerzo que todo el equipo de Epson viene trabajando desde hace tanto tiempo. Porque nosotros entendemos de alguna forma lo que ustedes están viviendo como integradores, como generadores de valor en los negocios de sus clientes. Y hemos hecho, de verdad, grandes inversiones. Hemos invertido muchísimo tiempo tratando de encontrar los mejores componentes para que, de alguna forma, se generen las mejores soluciones en el mercado. Sabemos que nos reconocieron en categorías que, en este momento, se vuelven mucho más relevantes desde el punto de vista de la nueva realidad, del nuevo normal. En el mundo de hoy, todos sabemos que las reglas de negocio vienen cambiando a una velocidad muy grande, pero con la coyuntura actual, esas velocidades, digamos, se aumentaron, se aceleró muchísimo. Y ese tipo de necesidades es algo a lo cual el canal tiene que estar abierto, tiene que ser sensible, tiene que aprender y tiene que adaptarse.